Delante del gráfico diario de Amadeus, lo que tenemos es un potencial cabeza y hombros, figura de implicaciones bajistas que en teoría quedaría confirmada con un cierre por debajo del soporte horizontal de los 64,70 euros, preferiblemente con augure con volumen, pero mientras no se confirme la perioda de este soporte, no tendremos nada. Ahora bien, de confirmarse, hemos de ser cautos ante la posibilidad de restar la totalidad del último impulso, es decir, devolver a los mínimos de diciembre a los 57,18. Para de alguna manera anular la potencial figura bajista, le exigiremos al título que salte por encima de la resistencia que presentan los 68,85, en cuyo caso lo más probable sería una vuelta a los máximos anuales en los 74,94 euros. Por lo pronto, vamos a ver cómo se comporta ante la línea clavicular de la formación bajista.